Es uno de los fundadores de Hezbollah y ahora su líder. Es Naim Qasem. Durante más de 30 años ha sido secretario adjunto y portavoz del grupo islamista. Decimos a los judíos y lo anunciamos como un mensaje desde la tierra de los mártires y en presencia de nuestro heroico mártir que nuestra paciencia está empezando a agotarse. Qasem intervenía más en política que en temas militares. A diferencia que el antiguo líder Hassan Narrala se muestra públicamente. Luce turbante blanco en lugar del negro que denota ser descendiente de Mahoma y es visto con menos oratoria que su predecesor, aunque también más extremista en sus discursos. El 27 de septiembre Israel mató al líder de Hezbollah, Hassan Narrala. Desde entonces Naim Qasem ha aparecido en tres discursos grabados. Este es el último. Dado que el enemigo israelí tiene como objetivo todo Líbano, tenemos el derecho desde una posición defensiva de atacar cualquier punto de la entidad del enemigo israelí. Naim Qasem está sancionado por Estados Unidos, que considera a Hezbollah un grupo terrorista. Israel amenazó con matarlo tras su nombramiento. Nombramiento temporal, no por mucho tiempo. Tras un año de intercambios de disparos entre Hezbollah e Israel, el 23 de septiembre el ejército israelí empezó una campaña de ataques en Líbano contra Hezbollah. Desde entonces han muerto más de 1.700 personas.